Yo me llamo Silvio Rafael Pérez Miranda. Bueno, yo estaba detenido y estaba lloviendo mucho. Y entonces a la hora de salir, de hacer una curva, el camión que estaba parqueado atrás de mí, salió y me golpeó. Llamé a la policía, por supuesto, se hizo el reporte y comencé a sentir dolor ya en la cervical. Y entonces, sí, pues la televisión había conocido de esta compañía y entonces fue que llamé, me puse en contacto con él y bueno, hice el tratamiento, todas las terapias. Enseguida me atendieron, me dedicaron el tiempo con muy buena calidad. Me refirieron a varias clínicas y opté por una que incluso, como decía, haciendo el tratamiento aquí en Miami, pero tuve que moverme por problemas personales afuera de la ciudad y continué dándome esa misma clínica, los tratamientos, la terapia, muy buena. No, el cheque fue, me dieron mucho más de lo que yo esperaba, realmente. Y hablo con molestia, esperábamos menos y nos sorprendieron esa cifra. No sé si invertirlo en la compra de una casa, salir de vacaciones, hace rato que no salimos y así todavía quedaría. Tengo seguro que si conozco a una persona que pasa por estar en una situación y tiene un accidente, a quien primero yo recomendaría es a Jani Martínez Burro.